¿Cuáles son los refuerzos de Pumas hasta el momento? Pumas se mantiene en su preparación de cara a lo que será la Copa por México, torno que inicia la siguiente semana con el compromiso ante el Toluca. Sin embargo, bien vale recordar quiénes son los elementos que ya forman parte del plantel, y que se fueron incorporando a lo largo de la pretemporada. El primero en hacerlo fue Ulises Rivas, elemento al que Rafael Puente rescató luego de unos meses de no tener actividad en la Liga MX, esto tras finalizar su contrato con Santos. Luego de la salida de Leónel López, el ex-Santos se perfila para tomar ese puesto, y pelear por un lugar en el cuadro titular. Otra de las caras nuevas es Jonathan Sánchez, defensor central del Atlante. Llegó sin muchos reflectores al venir de la Liga de Expansión, pero es un elemento que dejó muy buenas impresiones en sus juegos con los azulgranas, y que tiene una regularidad importante que lo llevó a ser pilar del equipo capitalino. La última alta hasta este momento es la de Sebastián Sosa, quien buscó a Pumas luego de enterarse que la institución felina estaba en busca de un guardameta. De tener como opción a Miguel Ortega, pasaron a uno de los arqueros de la selección uruguaya. Su debut podría ser esta misma semana, ya que no es un torneo oficial y no se necesita esperar ningún documento.